¿Quién te dijo esa mentirota de que yo quería el dinero de tu papá, eh? Connie, de seguro. Sí. Bueno, de todas maneras, ¿qué importa? Son mentiras. ¿De verdad? Pues, ¿qué? ¿Me ves manco o qué? Yo me gano mi dinero trabajando. Yo no necesito que nadie me lo dé. Y menos tu papá. Yo no estoy esperando nada de tu papá. Ni quiero nada de él, así que puedo estar muy tranquila. Bravo, disculpame. Te juro que lo que menos quiero es ofenderte. No, pues sí me ofende que pienses eso de mí. ¿Qué clase de persona crees que soy? Ay, bueno, pues, pero no te enojes. Te juro que te creo. ¿En serio? En serio. Pues, gracias. No sabes lo que daría por cambiar mi vida. Porque fuera como antes. Con mis hermanos, con mi mamá. Y no es mala onda contigo, pero... Pero así es. He tratado de estar bien con ellos y... Pero no más, ¿no? También necesitas estar bien con tu tío, ¿eh? Pues sí, también con mi tío. Pero... Todo me sale mal. Trato de hacer las cosas bien y... No sé, no sé qué. No sé por qué le pasa todo eso. Raúl. ¿Has platicado con María de esto? Pues no mucho, ¿eh? Muy poco, la verdad, porque... Pues no sé, tengo miedo de regarla con ella, meter la pata y... Y es la única que mantiene a flote. Si María me dejara, yo creo que sí me voy al demonio. Oye, yo creo que ya te quité mucho tiempo, ¿no? ¿Sabes qué? De verdad, nunca creí que fueras un chavo... Así, con tan buenos sentimientos, Raúl. Me tiene sorprendida. ¿Sabes? Yo creo... Que para mí tú serías un gran hermano. De verdad. ¿Por qué me hace señas y no estáis sorda? Ay, Chirru, ¿un día puedes hablar? Ya, y justo a tiempo, porque en nuestra familia hay muchos problemas. Y eso de estar en la mudancia es como muy desesperante. ¿Mudancia? Sí, ya sabes. Oye, ¿viste a Raúl? Sí, lo vi, lo acabo de ver. Se me echó a casa de en la justicia. Oye, ¿vamos a hablar de mi mamá? Ya lo hice. Ah, ¿sí? ¿Qué te dije? Tiene para acá arreglar los problemas. Pero todavía hay tiempo. Sí, ya llegó. Hola. Genaro, ¿qué haces? ¿Cómo estás? ¿Súper a ti? Ay, gracias. Oye, y bueno, si no es muy tarde, me encantaría invitarte un café. ¿Te late? Ay, claro que sí, por supuesto. Bueno, pero si quieres, dejo las flores en agua y ya regreso, ¿no? Perfecto, te espero. Ok. Yo no sé ni qué estoy haciendo aquí. Debería largarme. Bueno. ¿Qué pasó, tía? Habla Raúl. ¿El serio? Sí, ¿no está por ahí mi mamá? ¿Cómo que se fue? ¿Y tardará mucho? Bueno, no, no hay problema. Yo más tarde le llamo. Sí. Sí, tía, gracias. Más tarde le llamo. ¿Qué onda? ¿Estabas tratando de buscar a mamá? Pues a lo mejor, ¿y a ti qué? Oye, este, ¿ya te ubicaste aquí? ¿Todo bien, bien? Hogar dulce, hogar, como en tu casa, ¿ok? Pues más o menos, ¿eh? Ya casi. ¿Por qué? ¿Qué onda? Ah, mira. Va a ser que terco, ¿verdad? Pero tengo que preguntar otra vez que si vas a participar en el Pumatón. Pues ya te puse mi condición, Víctor. Chale. Bueno, si lo quieres oír, carnal, ok. Sí, la verdad lo hago para llamar la atención, ¿va? Ah, sí, no. ¿Sabes qué he estado pensando? Que... Ahora me pise ahí, ¿no? Bueno, ¿sabes lo que he estado pensando? Que esto de hacer carrera... ...de la cantada... ...pues no era lo que yo me esperaba. ¿Qué? ¿A poco ya te está regalando? No, simplemente que... ...que pues me he dado cuenta que... ...que si perseguir este sueño o carrera... ...va a separar a la familia, no vale la pena. Y aparte también de que... ...si tú y yo nos tenemos que dejar de hablar o... ...o perdernos contacto por esto... ...yo mejor lo dejo por la paz. Y bueno, ¿quieres ir a algún lugar en especial? ¿Tú escoges? No, no, no. Mejor tú decide, ¿no? ¿Y? Y... Bueno, es que la verdad es... ...cada vez que te miro me gustas más. Ay, qué naro. Es la verdad, Julia. ¿No te das cuenta? Me encantas. Me traes loco. Yo creo que ya estabas loco... ...desde antes que me conocieras. Bueno, si estaba loco o no estaba loco. No me importa. La verdad es que no quiero dejar de estarlo. Estoy loco por ti. Ay, sí. ¿A poco vas a dejar tu carrera por mí, hombre? Charly, ¿quién te va a creer eso? Te lo digo con el corazón en la mano. ¿Me crees? No. Mira, vamos a hacer esto. Canta conmigo en el Pumatón. Sacamos al tío del bote. Y yo me retiro por completo. ¿Qué onda? Nah, me estás choreando. Sin palabra. ¿Acuérdate de lo que decía mi abuelo, Víctor, eh? Un hombre sin palabra no es hombre. Te lo vuelvo a repetir. ¿Aceptas? No doy vuelta de hoja. ¿Qué, qué? Sí, Mika lo escuchó hablar. Todo fue una farsa. Su coma, la acusación contra José, lo viste todo. No me suena nada raro. De veras, sabía que ese tipo no te iba a dejar tranquila así tan fácil. De veras, qué podrida conciencia. ¿Cómo es posible que no se detenga a pensar el daño que le puede estar haciendo a su hija? Felipe está ciego a todo, Carmen. Ya no es capaz de sentir nada por nadie. Lo único que siente es rabia porque yo no estoy con él. No, 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 espérate tantitos. Ni me pongas cara de... tragedia. Ya no hay cargo que perseguir. Ay, Mika, Mika, Mika. Sabía que te ibas a venir corriendo por acá. ¿Te vamos a hablar? Espera un poco, canero. ¿Vas muy rápido? Sí, un poco. Lo que pasa es que... Bueno, es que todavía estoy un poco confundida. Yo lo sé. Por eso quiero que olvides lo que ya terminó. Y que pienses en mí, Jule. No, sí, sí pienso en ti. Y estás en mis pensamientos, pero... Es que ya sabes, acabo de terminar esta relación y... Pues me cuesta un poco. Sí, lo entiendo. Entonces, ¿qué onda? ¿Cuento contigo para lo del pomatón? Ay, ¿estás seguro que vas a dejar tu carrera por mí, Víctor? Otra vez, te lo repito. ¿Qué onda? Bueno, pues va. Siempre y cuando no te me vayas a rajar. No, no te vayas a rajar tú, porque tenemos que juntar un varo para sacar al tío del bote. Oye, no es que te esté corriendo, pero se me da que es María, ¿eh? ¿Y sigues? Que se te quite el ilujurioso. Es malo para la voz. ¿Hola, hola? Hola, Víctor. Hola, Raúl. Hola, Connie. ¿Cómo estás? Bien, loca. Sí, ya lo sabíamos. Yo siempre dije que ustedes dos no podían ser hermanos. Bueno, nunca escuché que tú lo hayas dicho. Raúl, Fer me dijo que estabas viviendo aquí. ¿Me enseñas tu nuevo departamento? Oye, Rulo, yo me esfumo como el humo. Nomás, ten mucho cuidado de que no se entere María que tiene visitas en la noche, ¿eh? No vayas a quedar soprano. Buenas noches. Ah, hola. Julia, discúlpame que te caiga hasta ahora, pero es que la verdad me quedé con el pendiente de lo de la canción y quería saber si la ibas a poder hacer. Ah, sí, la canción. Lo que pasa es que me ha costado un poco de trabajo hacerla, este... ¿Conoces a Genaro? ¿No? Mucho gusto. Genaro María. Hola, igualmente. Ella es de la que te había hablado, la que trabaja en la disquera, que me pidió la canción, ¿te acuerdas? Ah, claro. Oye, y con la pena, María, de verdad, este, no he tenido tiempo de acabar la canción y no creo que la pueda terminar. Sí, sí, me doy cuenta. Digo, quiero decir, me imagino que ha de ser difícil para ti ahora hablar del tema, ¿verdad? Pues sí, es muy difícil y si quieres y no me puedes esperar, pues le puedes decir a Connie que la termine. Pues sí, le puedo decir a Connie. Y bueno, ya no les interrumpo más, les voy a dejar pasear por aquí, por el parque. Y, Julia, por la canción, no te preocupes, no era tan importante. Bueno, pues gracias. Bueno, ya me voy. Genaro, ¿verdad? Hasta luego. Un gusto. Igualmente. Bye. 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 Qué bueno que te saliste de casa del coma, Raúl. Son los últimos que quedaban. Ay, gracias. Teo, no es mucho, pero como sea, es tu propio espacio, ¿no? Pues no es mi espacio, ¿eh? Me lo están prestando. ¿Lo vas a redecorar? La verdad, ni siquiera sé si me gusta. No tiene ni chance de pensar nada. No sé si me voy a quedar aquí, si me voy a salir mañana. Ahorita no sé. El problema es que... te vas a estar un poco solito, ¿no? Bueno. Realmente no es un problema para mí, porque te voy a poder acompañar. A ver, Connie. ¿Veniste a conocer el departamento o a qué? No, casi la olvidaba. A ver, ¿me distraes? Supe que María estaba buscando una canción para ti. Espero que tú viste. ¿Tú la escribiste? Ajá. Y la verdad, creo que va muy bien contigo. ¿María te la pidió para mí? Ajá. Pues si me hace raro. ¿Por qué? María es una persona muy, muy profesional. Ella no deja que las cosas del corazón interfieran en los negocios. Ya sé. ¿Por qué no me la cantas y haces como que yo soy María? Como si... ¿Sí? ¿Cómo ves? Me la pasé toda la tarde platicando con Raúl, ¿eh? De seguro te aburriste un buen. Pues no. Fíjate que no. Al contrario, Raúl me dejó muy sorprendida. A ver, a ver, déjame adivinar. De seguro te pareció el más terco del mundo. Estoy de acuerdo contigo. No, Víctor. No, no, no. Mira, la verdad es que me di cuenta que Raúl es un chavo súper noble. ¿Raúl? No, no, no. Se me hace que te lo cambiaron y ni cuenta te diste. No, lo que pasa es que tú no lo conoces. Mira, Víctor, Raúl está, pues está muy confundido, está muy secado de onda, vemente. Y yo también lo estoy, entonces, pues no seas malo y dale chance, nada más. Por lo menos va a participar en el Pumatón. Sí, es algo que estoy organizando para juntar un varo y sacar al tío de la cárcel. Oye, ¿tú vas a participar? Ay, claro que sí, no hace falta ni que preguntes. ¿Quién es la única persona en el mundo con la que siempre puedes comprar? ¿Eh? No, pues sí. ¿Y qué piensas en mí, Juli? No, sí, sí pienso en ti. Y estás en mis pensamientos, pero... Es que ya sabes a qué voy a tener esta relación y... Sí, me cuesta un poco. Sí, lo entiendo. Ay, no, 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 no te confundas, Julia. A ver, concéntrate en lo que estás haciendo, ¿sí? ¿Qué quieres hacer con esta canción? A ver, concéntrate. Es para Raúl. A ver si comiendo bien le cae el 20 y deja de hacer puras burrancias. Burradas, Paty. ¡Por eso! No quiero que mi mamá piense que por estar mal alimentado se le botó la canica. Connie. ¿Qué? Que Raúl no tiene hambre. ¿Qué? Que Raúl no tiene hambre. ¡Ey! ¿Por qué? ¡Víctor! ¿Qué? ¡Dame ese plato, es de Raúl! No, 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 no tiene hambre. No voy a decir que lo vayas a molestar si está dormido o está en el baño. Víctor, ¿qué pasa contigo? ¡Ah! ¡Ay! Un tragedión, cuñajito, un tragedión terrible. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿No están viendo las noticias? ¡Se voló! ¡Se joyó! Y ahora sí, de seguro, lo rematan, lo refunden, lo refunden, lo refunden. ¿Quién? Mi gran amigo, don Chupuice. ¡Se joyó! ¡Se espagapó, pues! ¡Ah! ¿Y qué onda contigo, eh? Es que cuando escribo me imagino que estás cantando y te escucho en mi cabeza cada línea, cada palabra. Creo que no. Ajá, claro que sí. ¿Qué les pasa? Eh, deja todo lo que estés haciendo, ven a la casa porque es algo urgente. ¿Qué traen, eh? ¿Cómo que qué? Tú aquí en pipí y tu tío se voló la barda, se fugó, tomó el expreso de medianoche, mijo. ¿Cómo que el expreso agarró un tren o qué? ¡Que se peló de la cárcel con su banda, mijo! Y tú aquí con... Agarra tus cosas que tengo que detener estas unas. No, no. ¡Ándale, ándale, cuñado! ¡Ah! 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 ¿Creen que yo no pienso en ustedes? No los voy a arriesgar de esa manera. José Luis Rodríguez, si me vuelves a dar un susto así, te juro que... No me lo vuelvas a hacer, José Luis, por favor. ¿Y ahora qué hice? Oye, tío, ¿quién se escapó? Perdón. Fue mi banda, nada más, la banda del Puma. ¿La banda del Puma? ¡No! Oye, tío, ¿verdad que eran como 20? Sí, tío, dinos. ¿Eran como 20? ¿Y aparte que tú eres el jefe? Dime si yo te tatuaste, por favor, por favor. Oye, ¿qué les dijiste? Pues casi nada. Lo demás se lo imaginaron, ya sabes cómo son. Además, olvídate de eso. Lo que importa es que Felipe no está en coma. ¿No? No. No, tío, ¿cómo crees? El muy gandalla se hizo el que estaba enfermo. Lo hubiéramos dejado fuera de combate de una vez. ¿Y entonces sus acusaciones? Por lo pronto siguen en pie. Tío, pero no te preocupes porque Víctor está organizando el Pumatón para sacarte de ahí. Simón, tío, va a hacer un evento donde va a cantar Toñita, Raúl y yo también. Oye, ¿y Raúl dónde está? Eh, bueno, te digo, pero si no te enojas. ¡Patricia! ¿Ves? Ya te estás enojando. José Luis, Raúl decidió irse de la casa. Está viviendo en el departamento que era de Felipe. Bueno, bueno, tío, pero todavía sigue siendo vecino. Raúl. Hola, Connie, ¿cómo estás? ¿Arreglaste tu emergencia ayer? Ah, no, hombre, a la hora de la hora ni resultó tanta emergencia. Ya sabes cómo es el jarocho que inventa sus cosas y resultó mentira. ¿Es mi canción? Sí, la he estado estudiando y fíjate que es muy buena, ¿eh? ¿En serio te gusta? ¿En serio? ¿Sabes qué? Creo que dice exactamente lo que siento, por eso me gustó. ¿Te sientes solo también, verdad? Pues no precisamente solo, más bien como que... como que nadie me entiende lo que siento y por lo que estoy pasando. Ya ves, Raúl, a lo mejor tú y yo sí somos almas gemelas, ¿no crees? Oye, pues al tío le dolió mucho lo de Raúl, pati. ¿Y cómo no? Es que esta vez sí se pasó. Yo abro, le abro. Oye, pero es que a aquel entre más le dices, más se enterca. Pero ahora sí me va a escuchar. A ver. Sí. Pero no te preocupes, pati. Ya llegó la que lo va a agarrar a coscorrones. ¡Mamá! ¡Mis niños! ¡Ay, mamita! Ya todo va a estar bien, de veras. Ya todo va a estar bien. Abogado, no era necesario que viniera. Dígale a Felipe que su oferta, si así se le puede llamar, no me interesa. No sé de qué oferta me habla la doctora porque yo ya no represento más a Felipe Medina Paez. ¿Qué? Como lo están escuchando, lo que vengo a decirle le interesa más que todo esto. Solas. Que me digan. Sí, claro. Son el uno para el otro. Igual de tempos los dos. Ay, hombre, nadie más sordo que el que no quiere oír. Hay quien sí sabe escuchar. Raúl, por ejemplo, siempre está... Toda mi familia no se meta, no se meta a su adviento. Bueno, si le importa tanto su sobrito, piense en mi oferta. ¡Piénse! ¡Guarde! Piénselo, eh. Dicen que estos lugares pueden ser el infierno. ¿Para eso? Medina. ¡Hey! ¡Medina! ¡Claro! ¡Medina! Felipe no sabe que usted vino a verme. No. Y no tiene por qué saberlo. A ver, Montero, no. No. No se equivoque conmigo. A mí no me gusta hacer cosas escondidas. Por favor, primero escúcheme. Yo voy a ayudarle. ¿Usted a mí? ¿Qué? ¿Va a traicionar a Felipe? No lo creo. Ese es asunto mío, doctora. Yo lo único que vengo a decirle es que usted quiere la libertad de José Luis, ¿no? Bueno, pues es lo que le importa. Sí, claro que sí. Y supongo que usted ha de querer algo a cambio, ¿no? Yo no sé qué le dijo Felipe, pero no tiene nada que ver conmigo. Lo único que quiero es que usted, por favor, no contrademande. Ah, ya, ya veo. Pongámoslo de esta forma. Usted se olvida de demandas, ¿ok? Ajá. Y José Luis sale libre de acusaciones. Rehace su vida con usted y su familia. Ese es un buen trato, ¿no? Sí, sí, puede ser. Y según entiendo, no nada más para mí. ¿Usted qué gana con esto? Piénselo, mire, no hay prisa. Piénselo. Bueno, ¿y qué? ¿Y después qué? ¿Felipe va a estar allí impune para seguir destruyendo la vida de cuanta gente se le pone enfrente? Mientras no sea la suya, ¿a usted qué le importa, doctora? ¿Cómo que qué me importa? ¿Le parece justo que anden ustedes tan tranquilos por la calle después de que han destruido la vida de gente buena e inocente? Espero su llamada. Vamos. Con el ruiz. Pero, ¿cómo se les pudo ocurrir que yo iba a tener un hijo fuera de matrimonio? A ver, si fuera aquí tu padre, si estuviera aquí, estaría enojadísimo con ustedes. Mamá, espera. ¿Cómo crees que íbamos a creer eso, mamá? ¿Cómo? No. Nosotros sabemos que tú y mi papi se querían mucho. Mucho más de lo que te imaginas, hija. Ya, déjenlo descansar en paz. No hay que ser. De veras, el pobre debe estarse revolcando en su tumba. Y por lo que veo, su hermano sí creyó todas esas mentiras, ¿verdad? No, mamá. No, mamita. Te estoy diciendo que cómo crees. Aparte, no fue culpa de él. Lo que pasa es que Medina Páez le lavó el coco. Ajá. Y por eso mi tío lo puso en coma. Ay, no, Dios mío. Aquí en realidad la única culpable soy yo. Es que no debía haberme ido así. Debía haber hablado con ustedes, hablar con Raúl. Y lo que pasa es que la verdad tenía tanto miedo de lo que ustedes fueran a pensar de mí que, francamente... Ya, mamita, no te pongas así. No te preocupes. Mami, Raúl va a entrar en razón y va a saber que te va a escuchar. Ojalá. ¿Ojalá? Tiene que hacerlo porque si no lo pongo en coma. No, 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 por favor. No le desees mal a tu hermano. Prométanme que por el amor que les tengo, hijos jamás se van a desear mal. Por favor. Mami, mami, era broma, mamá. ¿Cómo crees, mamá? Pero ¿sabes qué? Voy a ir por él, aunque tenga que traerlo arrastrando. No, y para que de una vez sepa la verdad. Ah, yo creo que mejor no lo dejo. Si no va a ser perfecto, o sea, mamita, ya no te pongas así. Entre más crecen, más problemas hay. Ya, te quiero. Yo también. María. No los interrumpo, ¿verdad? No, ¿cómo crees? Estamos trabajando en una canción ya. Pues nada más venía a decirte que ya salió el cheque del palenque donde cantaron y que una parte es para ti y la otra para Toña y para Víctor. No, hombre, pues qué buena noticia. ¿Dónde celebramos, mi reina? ¿Dónde quieres que te lleve? Ay, si se van a empezar a poner cursis, mejor me voy. Raúl, luego seguimos trabajando en la canción. ¿La canción? ¿Cuál canción? Pues una que Connie me escribió. ¿Coni? Sí, bueno. Seguramente la de Julia va a ser mejor porque tiene más experiencia. Bueno, quién sabe si sea mejor que la mía. Pero no te puedes enojar porque lo haya intentado, ¿sí? No, de hecho yo te iba a pedir una canción. ¿Te ibas a pedirle una canción? ¿Para qué? Pues es que era una sorpresa para ti. Ay, perdónenme, no sabía que era una sorpresa. La quería para que la cantaran Víctor y tú juntos en la presentación de sus discos y se unieran más. ¿Víctor? ¿Qué tiene que ver Víctor con mi disco? Pues es que Víctor está muy aguitado por la separación tuya. Raúl, ¿Víctor está aguitado? Raúl, por favor, y tú también lo estás. Vaya, menos mal que sí te preocupa un poquito. Yo pensé que la verdad no te preocupaba mucho lo que yo sintiera. Mi amor, claro que me preocupa lo que tú sientes. A él también le preocupa lo que sientes. Es difícil. A mi amigo Víctor. ¿Dienes artritis? No, mija. ¿No? Ay, ¿cómo le digo? Haga de cuenta que le están gustando mucho los zapatitos rosas. O sea que... ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Voy! 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 ¿Dónde va? ¿Tienes cita, tío, cita? ¿Qué cita ni qué nada? Vengo a ver a mi papá. Este, lo que pasa es que no está muy presentable para que lo puedas ver. ¿Y para qué va a estar presentable? Pues está en coma. ¿Qué le va a importar? Va a estar presentable. Espérame, espérame. Es que tengo órdenes precisas de no... Es que no sé cómo explica. ¿Órdenes? Sí, tengo órdenes. Yo tengo dos puños. ¿Cómo ves? No, pues... Puño matacadita. Bueno, hágase un lado. ¡Fuera! Ponte a mi papá. ¿Dónde está mi papá, juvenal? Acuérdate que yo soy tu hermano, ¿eh? Y acuérdate que tu hermano se quiere quedar con todo lo que te pertenece. Qué lástima que Fernanda se va a quedar en la calle. Tú no sabes todo sobre Ivana. Mejor olvídate de tu madre. Disfruta de la vida ahora que tienes un hermano. ¿Quién estará diciendo la verdad? ¿Tu papá o tu mamá? Ay, se me olvidaba que a tu mami ya no le puedes preguntar porque ya se fue de este mundo. Medina Páez es capaz de todo. Y consta que te lo digo con mucho respeto porque es tu padre. ¿Qué respeto le voy a tener si tiene al tío encerrado en el bote? De eso es capaz y de más. Y sea lo que sea, tu mamá era un mujerón. Su muerte, su muerte estuvo muy rara. No sé qué hace. Nadie conocía mejor a Ivana que yo. Hace más que no tengas el valor de enfrentarme. ¡Ya! Vamos a ver si no tengo el valor de enfrentarte, papá. ¿Dónde está, juvenal? ¿Qué le hiciste a mi papá? Yo nada. ¿Cómo que nada? Mi papá debería estar aquí en coma casi muriéndose. Claro, claro. Eso era lo que querías, ¿verdad? Matarlo para quedarse con su herencia, ¿verdad? Eso es lo que querías. Pues sí, claro. Claro, ya veo al Puma. Llegando en el Puma, golpeándolo. Enviado por ti. ¿Qué le hiciste a mi papá, juvenal? Yo nada. Ya sabes que él se sale como patrón. Tú no me das. ¿Cómo que se sale si está en coma? Mira. ¡Ya! Ya vas. ¿Sabes qué? Te voy a llevar ahorita a la delegación para que haces una explicación de todo esto. Tú no vas a ningún lado a que no me digas dónde está mi papá o qué le hiciste. ¿Eh? ¡Y habla ya! Bueno, déjate, explico. Lo que pasa es que estaba yo aquí contándole un cuento de los que más le gustan. Un cuento. Te ves muy enterito como para estar recién salidito de un coma. Raúl, qué sorpresa. ¿No te has esperado aquí? Pues yo sí te estoy esperando. Mira, ¿sabes qué? No te voy a preguntar si fue una jalada tuya o de qué se trata todo esto. Nada más quiero que me respondas a una cosa. Te voy a preguntar lo que quieras, mi hijo. Te voy a pedir que no me digas mi hijo hasta que me digas la verdad. ¿Quién es mi papá? La verdad que todo el mundo la busca y cuando la encuentran, no la quieren ver. No me has contestado. Ay, hombre. La vida no es o blanco o negro. ¿Qué quieres? ¿Un sí o un no? ¿De qué te va a servir? Si soy o no soy tu padre, no es lo importante ahora. A mí sí me importa. Mira, tienes que aprender a no pensar tan lineal. Tienes que abrir tu mente. Mira, pon las cosas sobre la mesa. Tu padre ya murió, ¿no? Yo te estoy ofreciendo la oportunidad no nada más de tener un padre, sino de tener un padre que te va a abrir las puertas de tu futuro. Entonces no eres mi padre, ¿verdad? Concéntrate, hombre. Estamos hablando de tu futuro, de tus sueños. No es todo esto lo que querías. No para esto viniste a la ciudad a cantar. No querías todos los escenarios del mundo. No es lo que te estoy dando a manos llenas. Tú decides o te regresas a tu vida de fracasado o me aceptas y consolidas tu futuro. A fin de cuentas, como que todo este tiempo no te molestó mucho la posibilidad de que yo fuera tu padre, ¿no? Aléjate de mi hijo. Flordes, mi hija, ¿cómo estás? Y perdón, ¿eh? Lo que pasa es que estamos a punto de tomar una decisión que puede cambiar el futuro de nuestro hijo. Tú dices, Raúl, lo tomas o lo dejas. Ay, papá, ahora sí. Ahora sí me vas a escuchar. Fernandita, si sigues hablando sola vas a terminar en el psicólogo, pregúntamelo a mí. Connie, ahorita no, por favor. Bueno, ¿por qué el mundo está tan de mal humor? ¿Y qué le piensas decir a tu papita? ¿Que se haría de a tu hermano nuevo? ¿Van de salida? Si te vas a quedar, entonces sí. Connie, vengo a un buen plan. Pati, discúlpame, no sé si lo que necesitas decirnos es urgente, pero yo tengo muchas cosas que hacer. Fernanda, no trates así a tu hermanastra. Ay, Connie, de esto te voy a callar con una buena cachetada. Ok, si así se arreglan las cosas en tu pueblo, está bien. Ay, bueno, ya, por favor, las dos, ¿sí? Ya. ¿Qué pasó, Pati? Es Alan. Volviste con él. Qué bueno, porque la quiere tanto. Tú le estás metiendo ese día en la cabeza, ¿verdad? Yo solo digo lo que veo. ¿Se van a seguir peleando? Sí, ¿verdad? Bueno, pues entonces luego me... No, Fer, por favor. Mira, si vine a buscarlas es porque... Alan es su amigo. Necesita ayuda. Y rápido. ¿Qué hizo ahora, eh? Intentó atacarme. Bueno, más bien lo hizo. Quería llevarme la fuerza y lo peor es que estaba muy mal. Estaba drogado, ¿no? Yo sabía que ese maldito grupo no le iba a servir para mí. ¿Qué grupo? Pues lo intenté llevar a un grupo de narcóticos anónimos. ¿Cómo que no la aceptas? ¿Qué es lo que no le 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 aceptas? Hijo, por favor. No le creas a este hombre todo lo que te dice. Son puras mentiras. Mi vida, por favor, confía en mí. Confía en tu padre. Yo sé quién fue tu padre. ¿Qué no te acuerdas como te decía cuando eras pequeño? Cállate y estate quieto. ¡Cállate tú! Mi vida, por favor. ¿Qué no fuiste su preferido? ¿No te acuerdas, mi vida? Mira, piensa en tu corazón. Y dime si crees que nosotros te podíamos engañar en algo tan delicado como eso. Mi vida, ¿te acuerdas cómo tu papá tomaba la guitarra? Cómo la tomaba y la ponía en su regazo, así como tú lo haces. El mismo gesto que tú pones. ¿Sí te acuerdas de eso, mi vida? Desde chiquito lo hacías. Esas no son cosas que se aprenden. Son cosas que se heredan, mi vida. ¿Nunca dijiste cómo le decían de chiquito? Mira, si no te callas, yo misma me encargo de ponerte en coma, ¿eh? Má, 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 no es la pena. ¿Entonces me crees, hijo? Ay, Claudia, ¿por qué no somos una bonita familia? ¿No traes cámara de casualidad? Mira ya, ¿eh? ¡Ya! Yo no puedo creer que puedas seguir viviendo con un alma tan negra como lo que tienes. ¿Cómo es posible que hayas podido engañar a mi hijo? Y peor. ¿Cómo es posible que hayas utilizado a tu hija y la hayas engañado con una mentira tan cruel? ¿Cómo pudiste? No, no te metas, Raúl. Este es un asunto que tengo que arreglar entre este hombre y yo. No, mamá. Si le levantó falsas a mi papá, se las va a ver conmigo también. ¿Qué? ¿Ya de montón o qué? Yo no te recuerdo así de rebeldita, ¿eh, Lourdes? No le llames así a mi mamá, ¿eh? Oye, ¿por qué te enojas conmigo, hombre? ¿No te das cuenta que tú y yo somos víctimas de tu madre? ¿Qué? Ay, no te dejas la mosquita muerta, mi reina. Perdóname la franqueza, pero tenía yo razones de sobra para pensar que Raúl era mi hijo. ¿Tú sabes perfectamente cuál es ese era mi hija? ¿Sabes qué? Yo sí me arrepiento. Me arrepiento de haberte conocido. Ay, yo también me arrepiento de haberte conocido a ti. Ah, claro que sí. Claro que sí. Y te voy a decir otra cosa, ¿eh? Yo estaba realmente emocionado con la posibilidad de tener un hijo varón. Te voy a decir una cosa a ti, Raúl. Caray, yo no quería hacerte ningún daño. Tenía razones de sobra para pensar que tú eras mi hijo. Si no es el caso, bueno, lástima. Pero considera lo que te acabo de decir. Oportunidades como estas se dan una sola vez en la vida. ¿Oportunidad de qué? ¿De negar a mi familia? ¿O de qué? No, hombre, de construir tu futuro. De construir tu vida. No, 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 no escuches a este hombre. No importa lo que te haya dicho, lo que te haya prometido, todo lo que venga de él es malo. Hijo, vámonos de aquí, por favor, yo ya no aguanto este ambiente, vámonos. ¿Pero usted? Espero que haya aprendido de eso, que el amor no se compra ni con todo el dinero el mundo, ¿eh? No, esa sí es una lección que estoy aprendiendo. Gracias por la lección, mi hijo. No me llame, hijo. No, 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 por favor, no vale la pena. Déjalo, déjalo, déjalo. Ay, nunca me dijiste como le decían de chiquito. Y nunca se me olvida cuando me faltan al respeto. Claudia, mi reina, mi amor, ¿qué calladita has estado? ¿No has dicho una sola palabra? No, es de asunto. Ay, qué conflictero es la familia de Puma, ¿verdad? ¿Te vas a quedar con ellos de plano? Ni vale la pena preguntarte cómo puedes ser tal cínico. Ay, hombre, el cinismo es la melodía desesperada del enamorado. Si reacciono así, es por tu culpa, porque te amo, porque te extraño. Déjame hacerte una pregunta de una vez. Me vas a regañar, me vas a pegar de gritos y te vas a ir o te vas a quedar aquí conmigo. Gracias. Gracias. Oye, ¿por qué los genios tienen que ser azotados, eh? No, 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 perdóname. Ogan era genio y no era azotado. A ver. ¿Qué, esto no es ser azotado? No, se llama impresionismo. Ah, pues, oye, ¿qué es? ¿Este no es el cuate al que van a persiguir con una navaja? Bueno, pero así son los artistas. Persiguen a la gente con navajas, se casan doce veces y pues así son. Ah, bueno, entonces estamos de acuerdo en que para ser genio hay que ser azotado. ¿Entonces será por eso que no puedo hacer la canción de María? ¿Por qué? ¿Porque no eres un genio? No, porque no soy azotada. Ah, ok. ¿O sí? No, 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 no. Pues, nada más preguntaba. No, 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 pero porque no me has preguntado así, ¿por qué? O sea, lo dije nada más, así. Nada más lo dije. No, no, no. Ahora sí me explicas que es eso de azotada. ¿Por qué? O sea... ¿Soy azotada? Pues, eres azotadísima. Él, de hecho, la verdad, cuando te conocí, yo pensé que eres un genio. Ay, pues, qué tonto eres, fíjate. Ah, ¿sí? Ahora me cuido con los amigos. Ah, no, dame el mío. Soy Julián, dame el mío, dame el mío. Suéltelo. 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 ¿Conmigo? ¿Un trato? ¿Qué, ya no te acuerdas? ¿Vas a dejar de cantar? Suéltelo. Yo lo dije. No. Alan, ¿hasta dónde vas a llegar? Ya, ya le dije con que, que, que puedo controlarlo. No, no pienso dar más explicaciones. ¿Qué puedes controlar, Alan? Tu hermana decía lo mismo. Paola decía que podía comprarle un examen. ¡Pero yo no soy Paola! No, tú eres pastético. Alan, robaste. Ustedes no entienden, ¿ok? Alan, reconócelo. Estás enfermo. Ustedes no entienden. ¿Qué no entendemos? Estaba deprimido. ¿Ah, sí? ¿Deprimido? ¿Cada vez que estés deprimido vas a hacer eso? ¿Qué va a pasar el día que no te sea suficiente, Alan? No sé. Alan, entiende. No necesitas drogarte para sentirte vivo. ¿Entiendes? ¿Eh? ¿Entiendes? ¿Sabes lo que es estar solo? No sabes nada. ¡¿Por qué no se alejan?! ¡Dejenme en paz, por favor! ¡Aléquense! No, cuñao, cuñadito, bájale de veras. Te van a salir piedras en la vesícula. Caracho, es que no sé qué le pasa. Por más que me pongo de pechito y trato de que las cosas salgan bien, no pasa nada. Víctor. ¡Víctor! ¡Fácil! Dialoga con él, pregúntale qué pasa. Mira, ¿y qué quieres que le diga? Si estando mi mamá ni siquiera me pela, no quiere hacer ni siquiera las pasas conmigo. Cuñao, agárralo tranquilo y habla con él. ¡Ándale! Mira, aparte, ¿qué pasó con toda esa estupidez de que era hijo de Medina Paz? Si no fuera porque mi mamá viene aclarando las cosas, este nos da la espalda toda la vida. Cuñadito, tu hermano es menso, pero no a ese rigor de tarado, ¿no, mijo? Agárralo tranquilo, habla con él por algo que hizo cambiar de familia. A lo mejor tiene otra cosa. ¡Áblalo! No, ya sé. Échamelo a mí. Yo sé dialogar con la gente. Le saco acá la verdad. Le pregunto por qué está trabajando con nosotros. Usted nomás echa a perder las cosas. Usted no se meta. Vamos a esperar a que tu mamá hable con él y vas a ver que ella lo va a saber orientar, cuñado. Pues espero. Porque Raúl ya no es el mismo de siempre. Y aparte, para acabarla siento que todo esto es mi culpa. ¿Me vas a decir qué está pasando? Pues nada, mamá, nada. Raúl, háblame. Bueno, lo que pasa es que me sacó de onda lo de Medina. No, nada, nada. Yo no estoy hablando ni de Medina ni de tu hijo. Estoy hablando de ti y de tu hermano. Nunca te había visto tan alejado de Víctor. ¿Qué pasa? ¿Y para qué no quiere tan cerca, mamá? Pues... No, ya es lo que pasa que siento que a Víctor ya le estorbo. ¿Cómo? Pues sí. Ya, Víctor ya... Ya agarró su propio caminito, tiene su propia luz, ya le estorbo. Pero si tú también tienes tu propia luz, hijo. ¿En serio? ¡Claro! No sé. ¿A ver quién fue el que le enseñó a cantar a Víctor? Tú. ¿Y quién era el primero que brincaba cuando le rompían un hocico? A ver. Pues tú. Claro. Pues ahí está. ¿Entonces? Pues es que... No sé. A lo mejor me acostumbré a que... A siempre ponerlo a mi lado. A protegerlo. A siempre ponerlo conmigo y ahora... A que siempre te necesitara. A que tú siempre fueras un héroe. ¿Verdad? A chances sí, pero... ¿De qué? Pues ya creció. Ya creció Paty también. ¿Sí? Ya no me necesitan, mamá. Al contrario. Te necesito, mamá. Te quiero muchísimo. Entiéndelo. Te quieren igual, hijo. Pues... Chances sí, pero... Pero mamá, es que ya crecieron. Ya me necesito. Ya no mandes estorbo. Qué cabezona. Es que es como tú. Tú ya creciste. A veces me necesitas, a veces no te mentiras, ¿no? Mucho. Mucho. Pasa lo mismo. Ay, hijo. Es un cobizón. Pues así mismo necesito, ni modo. Ay, no. No me importa. Búscalo hasta por debajo de las piedras. Se va con el chisme sobre lo de Katia. Un acta de matrimonio falsa. Claudia es capaz de meterme en la cárcel. Ah, no, no, y peor. Montero es el único que sabe realmente qué pasó con el accidente de Ivana. Y no me conviene que eso se sepa, Juvenal. Ay, Julia. ¿De quién estás pensando? ¿De quién estás pensando? No, ya incluso sepada. Yo me guía. ¿Deground. Yo niño. No, yo tenían. No puedo estar confundida. Tengo que aclarar todo por Dios. No, Julia, no, no. Ya has de pensar en eso, ¿sí? Ya, no te confundas. No te confundas. Vamos a ver, Víctor. Hermano, checate esta canción. ¿Para? ¿Cómo que para qué? ¿Que no dijiste que íbamos a cantar juntos? ¿A poco sí? Ay, ¿a poco no? Como allá en el pueblo, ¿no? Muy, muy buenos días a este primero y que no sea el último. ¡Pumas! 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 ¡Exactamente! ¡Este fabuloso Pumas! ¡Pumas! 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 Y a continuación, Raúl Chávez. Un aplauso, por favor. Raúl Chávez. ¡Pumas! 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 ¡Pumas!